No debo pensar en ti, no debo llamarte mal y olvidarme de tu amor y pensar que no existió aunque tenga que llorar No debo pensar en ti, no debo buscarte mal He llegado a comprender que este amor no puede ser Pero cuando tú estás lejos de tu amor me acuerdo y vuelvo a ti porque nada encontré mejor Vuelvo a ti porque extraño tu voz Vuelvo a ti porque tú eres mi gran amor, gran amor Y sin ti no vivo No debo pensar en ti, no debo buscarte mal He llegado a comprender que este amor no puede ser Pero cuando tú estás lejos de tu amor me acuerdo Hoy vuelvo a ti porque nada encontré mejor Vuelvo a ti porque extraño tu voz Vuelvo a ti porque tú eres mi gran amor, gran amor Y sin ti no vivo No debo pensar en ti No debo pensar en ti No debo pensar en ti No, 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 nooooo Donde brilla el tibio sol Con un nuevo fulgor Dorando las arenas Donde el aire es limpio aún Bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor El río es hablador Y el monte es el bar Hoy encontré un lugar Para los dos en esta nueva tierra América Todo un inmenso jardín Eso es América Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Cada nuevo atardecer El cielo empieza a arder Y escucha el viento Que me trae con su canción Una queja de amor Como un lamento El perfume de una flor El ritmo de un tambor En las praderas Danzas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas Américas 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 Todo un inmenso jardín Eso es América Cuando Dios hizo el Edén Eso es América Pensó en América Pensó en América Penso en América. ¡América! 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 Solo vivo para ti Y yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero un flor Sé clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré La 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 Y hasta el fin te querré Cambiarás cuando sepas comprender mi amor por ti Cambiarás y jamás podrás vivir lejos de mí Sin un adiós me iré para no volver Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante cambiarás Cambiarás cuando sepas distinguir el bien del mal Cambiarás pero nada podrás ser de nuevo Tú no es lo mejor y sin un adiós me iré para no volver Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante cambiarás Tú cambiarás, y de mí te acordarás llorando, tú cambiarás, y quizás una tarde quieras buscarme para volver a mí, tú cambiarás, cuando sepas comprender mi amor por ti, tú cambiarás, y jamás podrás vivir lejos de mí, sin un adiós me iré para no volver, sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso, sé que en ese instante cambiarás, sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso, sé que en ese instante cambiarás, sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso, sé que en ese instante cambiarás. Si yo nací, como todos nacemos, llorando, llorando, si yo crecí, como todos crecemos, jugando, jugando, Si yo viví, como todos, soñando, soñando, y conseguí lo que tengo, luchando, luchando. ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel, si yo soy igual? ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel, si yo soy igual? Si yo nací, como todos nacemos, llorando, llorando, si yo crecí, como todos crecemos, jugando, jugando. Si yo viví, como todos, soñando, soñando, y conseguí lo que tengo, luchando, luchando. ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel, si yo soy igual? ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel, si yo soy igual? ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel, si yo soy igual? ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel, si yo soy igual? ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel, si yo soy igual? ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel, si yo soy igual? ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel, si yo soy igual? ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel, si yo soy igual? ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel, si yo soy igual? Hay una casa sola sin luz donde yo logre ocultarme Y así poder mi tristeza llorar de un aire cruel infame Algunas horas allí pensando pero nada conseguí De pronto en la cama estaba yo y llorando al fin me dormí Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abrió hoy siento dentro de mí El amor Contento y sin dudas desperté Recordando aquella calle De un pueblo llamado Libertad Donde yo llegué a encontrarme Salté de la cama Bajé al bar Tú te hallabas junto a mí Perdónate dije Sonreí Me miraste Fui feliz Yo soy feliz Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abre Hoy siento dentro de mí el amor Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Mis sueños son ya realidad, amor Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Mis sueños son ya realidad, amor Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Mis sueños son ya realidad, amor Busco algún lugar donde pueda estar Ese amor que un día puede ser verdad Mi vida siendo triste quiero ir más allá Buscando por el mundo alguien para amar Es solo ilusión, no ella es realidad Sueño con su voz, pues su voz verrá La llamo entre penumbras y le pido a Dios Que lleve mi camino hacia aquel amor Aquel amor que soñé, que nunca conseguí Pudieras en un día Tu imagen como anoche te soñé Aquel amor que soñé, que nunca conseguí pudiera ser un día realidad aquel amor fue mi fe y yo quise crear tu imagen como anoche te soñé aquel amor que soñé que nunca conseguí pudiera ser un día realidad aquel amor fue mi fe y yo quise crear tu imagen como anoche te soñé aquel amor que soñé que nunca conseguí pudiera ser un día realidad aquel amor fue mi fe y yo quise crear tu imagen como anoche te soñé aquel amor que soñé que nunca conseguí pudiera ser un día realidad aquel amor fue mi fe y yo quise crear tu imagen como anoche te soñé aquel amor que soñé que nunca conseguí pudiera ser un día realidad sufrirá aquel amor Subtitulado por Jnkoil 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 Se llevó, voy buscando tus caricias, tus sonrisas y tu voz Aún recuerdo nuestro parque, aquel tibio atardecer Aún recuerdo aquel paisaje donde te empecé a querer Los momentos que pasamos siguen vivos aún en mí Y es difícil olvidar que te perdí Nada ha cambiado en nuestro parque, allí todo Sigue igual Pienso que aún no es tarde y es posible que decida regresar Otra vez a mí para revivir aquel amor Pero sabes que en el fondo no me puedes olvidar Porque solo yo te dije de verdad Nada ha cambiado en nuestro parque, allí todo sigue igual Pienso que aún no es tarde y es posible que decida regresar Una vez a mí para revivir aquel amor Voy buscando los recuerdos de un amor que ya murió Que hace tiempo fue mi vida pero que ahora terminó Voy buscando las palabras que la brisa se llevó Voy buscando tus caricias, tus sonrisas y tu voz La 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 Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón, es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que acarician tus manos, si no estoy junto a ti, pero crees sentir que alguien besa tus labios, si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor y no estoy a tu lado, no te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor. Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón, es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir el calor de unos brazos, si no estoy junto a ti, pero crees sentir lo que sientes amando, y si tú alguna vez te despiertas y ves que alguien vela a tu lado, no te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor. Es el viento que te habla, es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Es el viento que volví a amanecer, soñé con otoños y alejanos. Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado, busqué tu mirada. La lluvia deja de caer, sentado en la playa del olvido. Me formé con la arena, tu imagen serena, tu pelo con algas dibujé. Y busqué entre tus cartas amarillas, mil te quiero, mil caricias, y una flor que entre dos hojas se durmió. Y mis brazos vacíos he cerrado, acerrándose a la nada, intentando detener mi juventud. Al fin lo he vuelto a la verdad, mis manos vacías te han buscado. La piedra ha crecido, el sol se ha dormido. Te llamo, te llamo y no escuchas, y a mi voz, y busqué entre tus cartas amarillas, mil te quiero, mil caricias, y una flor que entre dos hojas se durmió. Y mis brazos vacíos he cerrado, acerrándose a la nada, intentando detener mi juventud. Y busqué entre tus cartas amarillas, mil te quiero, mil caricias, y una flor que entre dos hojas se durmió. Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el mar, libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad, y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por banderas se marchó, cantando una canción, marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar, sobre su pecho flores carmesí, brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar, camino sin cesar detrás de la verdad, y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad, y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el viento que recoge mi lamento ya. Libre como el viento que recoge de su prisión y puede al fin. Libre como el viento que recoge, Choque el viento que recoge y puede al fin la muerte. Cer피 Mi gran amor has sido tú, aurora, cielo y paraíso de juventud. Mi gran amor, si no es por ti, mi vida vacía, sin luz estaría. Mi gran amor, quisiera ser, mendigo rey centinela de tu querer, poder soñar sin despertar. Que soy tu alegría, de noche y de día, y siempre tuya vida mía. Mi gran amor, te conocí, pues siglos antes de encontrarnos, te presentí. Mi corazón, por tu pasión, sin darme yo cuenta, se ha vuelto canción. Ya soy feliz, mi gran amor, y el árbol seco de mi vida ya tiene flor, y sé cantar al despertar. Que soy tu alegría, de noche y de día, y siempre tuya vida mía. Y siempre tuya vida mía. Mi gran amor, mi gran amor, has sido tu, mi gran amor. Vivo en el vacío de mi soledad, Solo puedo recordar, pienso en el pasado y al mirar atrás Todo vuelve a comenzar, esperando en casa yo en cualquier lugar Y un pretexto al regresar, luego en la mañana de mi soledad Un vacío al despertar Amor, hoy mi mundo está vacío sin ti Hoy te has ido de mi vida Hoy mi mundo está vacío sin ti No has creído en mis mentiras Sueño que algún día vas a regresar Perdonando una vez más Luego en el vacío de mi soledad vuelvo a ver la realidad Todo esperando en casa yo en cualquier lugar y un pretexto al regresar Luego en la mañana de mi soledad Un vacío al despertar Amor, hoy mi mundo está vacío sin ti Hoy mi mundo está vacío sin ti No has creído en mis mentiras Hoy mi mundo está vacío sin ti Hoy mi mundo está vacío sin ti No has creído en mis mentiras No has creído en mis mentiras Hoy mi mundo está vacío sin ti Hoy mi mundo está vacío sin ti Hay una chica que es igual Pero distinta a las demás La veo todas las noches Por la playa pasear Y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella, Noelia, 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 Noelia Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia, por la noche la busco en la plaga, y en el silencio yo grito ¡Noelia! Noelia, 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 Noelia Noelia No sé qué será ni si vendrá, mas yo la espero Yo sé que soy ese alguien que un día ha de entrar en tu vida para darte su corazón Mas sé que hoy solo vives soñando y he de estar esperando para darte mi corazón Pero cuando en mis brazos sientas mi calor No habrá nadie que te aparte de mi gran amor Tendré que andar entre luces y sombras Recorriendo el camino que el destino me señaló Pero cuando en mis brazos sientas mi calor No habrá nadie que te aparte de mi gran amor Yo sé que hoy solo vives soñando y he de estar esperando para darte mi corazón Para darte mi corazón Para darte mi corazón Para darte mi corazón ¡Noelia, Noelia, 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 Noelia ¡Suscríbete al canal! 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 Se marcha en ese tren, pensando en las caricias y los besos del ayer Mi mundo se acabó, no tiene valor, si ya no estás conmigo ¿Por qué acabas de decirme adiós? Nada me importa, ya nada quiero, sin tu cariño yo por ti me muero Nada me importa, ya nada quiero, si ya no tengo tu amor El hombre que ha logrado hacerse dueño de tu amor Ese hombre afortunado, tan honrado y tan señor Que jura que te quiere cada día un poco más Y que te llevará mañana ante el altar El hombre que comparte cada noche tu soñar Ese hombre ante quien tú no tienes casi voluntad El hombre que te besa al despedirse en tu portal Y te promete quererte de verdad Más no te quiere, no, no te quiere Y nunca sentirá nada por ti No, no te quiere, no, no te quiere Y nunca te querrá lo mismo que te quise yo Ese hombre que es tu vida y que te hace tan feliz Ese hombre que sonríe caminando junto a ti Ese hombre tan alegre, tan humano y tan gentil Y que te dice que te quiere solo a ti Más no te quiere, no, no te quiere Y nunca sentirá nada por ti No, no te quiere, no, no te quiere Y nunca sentirá nada por ti No, no te quiere, no, no te quiere Y nunca sentirá nada por ti Flor nacida en un jardín de invierno de cristal Que creciste triste bajo un frío rayo de sol Tú que creíste equivocada que el amor era pecado Y tanto empeño pusiste en guardar tus encantos No dejes que el tiempo Flor de invernadero Pase y te marchite Y queme así tus sueños Ven conmigo y vuela Donde brilla más el sol Tú nunca escuchaste de la fuente el murmurar Ni envidiaste al vuelo de la alombra Ni su libertad Ni su libertad Nunca sentiste la lluvia tu rostro azotar Ni la caricia del viento alegró tu pena No quiero que el amor Flor de invernadero No quiero que mueras Sin haber visto el cielo Ven conmigo y vuela Donde brilla más el sol Ven conmigo Yo te enseñaré Lo más hermoso Del amor Donde brilla el tibio sol Con un nuevo fulgor Dorando las arenas Donde el aire es limpio aún Bajo la suave luz De las estrellas Donde el fuego se hace amor El río es hablador Y el monte es el bar Hoy encontré un lugar Para los dos en esta nueva tierra América Todo un inmenso jardín Eso es América Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Pensó en América Cada nuevo atardecer El cielo empieza a arder Y escucha el viento Que me trae con su canción Una queja de amor Como un lamento El perfume de una flor El ritmo de un tambor En las praderas Danzas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas Américas 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 Todo un inmenso jardín Eso es América Américas Américas Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Américas 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 Todo un inmenso jardín Eso es América Américas Américas Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Américas 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 Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por banderas se marchó cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Portarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De ti a viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Lo que nos es querido siempre queda aquí Cambiarás cuando sepas comprender mi amor por ti Cambiarás y jamás podrás vivir lejos de mí Sin un adiós me iré para no volver Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante cambiarás Cambiarás cuando sepas distinguir el bien del mal Cambiarás pero nada podrá ser de nuevo igual Sin un adiós me iré para no volver Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante cambiarás Tú cambiarás Y de mí te acordarás llorando Y quizás una tarde quieras buscarme para volver a mí Tú cambiarás cuando sepas comprender mi amor por ti Cambiarás y jamás podrás vivir lejos de mí Sin un adiós me iré para no volver Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante cambiarás Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante cambiarás Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante cambiarás Sé que en ese instante kanadá Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante schnende está mi regreso podremos ver la luz del sol brillar. Al clarear nos iremos los dos y tú sabrás lo dulce que es amar. Nuestro hogar será el mundo que vaga sin cesar, sin rumbo, que sigue con su andar profundo, sin descansar. Te daré lo que es mío el nuevo atardecer destino, el lento caminar del río que va hacia el mar. Yo te daré lo mejor de mi ser, te haré sentir mi gran amor por ti. Nuestro hogar será el mundo que vaga sin cesar, sin rumbo, que sigue con su andar profundo, sin descansar. Te daré mi mañana, mi lento envejecer, mi techo, mi incierto por venir, mi lecho, mi corazón. Mi lento envejecer, mi lento envejecer, Un libro quedará abierto, una carta sin escribir De un árbol caerá una hoja y yo me alejaré de ti Allí quedará mi silla sin que nadie se siente en ella Allí quedará mi amor, entre las paredes viejas Esa será mi casa cuando me vaya yo Esa será mi casa cuando te diga adiós Esa será mi casa cuando te diga adiós Esa será mi casa cuando me vaya yo El polvo sobre los muebles cubre nuestras huellas El viento borra el recuerdo, llevándose nuestro amor Un cirio sin consumir caerá sobre la mesa Se apagará su luz y se cerrará una puerta Esa será mi casa cuando me vaya yo Esa será mi casa cuando te diga adiós Esa será mi casa cuando me vaya yo Esa será mi casa cuando te diga adiós Esa será mi casa cuando te diga adiós Largo será el camino en mi desolación Largo será el camino en mi desolación Esa será mi casa cuando te diga adiós Esa será mi casa cuando te diga adiós Hay una chica que es igual Pero distinta a las demás La veo todas las noches Por la playa paseada Y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va, parece que me va a llamar y luego huye sin hablar. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Hace tiempo que no he vuelto a verla y ya no sé qué será de Noelia. Por la noche la busco en la plaga y en el silencio yo grito Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 noelia No sé que hará ni si vendrá Mas yo la espero De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día Lo he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero con ternura Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Soñé que volví a amanecer Soñé con otoños y alejanos Mi luz, mi luz, mi luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué tu mirada Mi luz, mi luz se ha apagado La lluvia dejará de caer Sentado en la playa del olvido Formé con la arena Tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué, mi luz se ha apagado Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se limpió Y mis brazos vacíos se cerraban Acerrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin lo he vuelto A la verdad Mis manos vacías Te han buscado La hiedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se limpió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Intentando detener mi juventud Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se limpió Mi gran amor Has sido tú Aurora, cielo y paraíso de juventud Mi gran amor Si no es por ti Mi vida vacía Sin luz estaría Mi gran amor Quisiera ser Bendigo Bendigo Rey Centinela De tu querer Poder soñar Sin despertar Que soy tu alegría De noche y de día Y siempre tuya vida mía Mi gran amor Mi gran amor Te conocí Pues siglos antes de encontrarnos Te presentí Mi corazón Por tu pasión Sin darme yo cuenta Se ha vuelto canción Ya soy feliz Mi gran amor Mi gran amor Y el árbol seco de mi vida Ya tiene flor Y sé cantar Al despertar Que soy tu alegría De noche y de día Y siempre tuya vida mía Y siempre tuya vida mía Y siempre tuya vida mía Mi gran amor Mi gran amor Subtitulado por Jnkoil 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 Negará la libertad, eso tú debes pensar Cada hombre será igual y no existirá maldad Porque no habrá que parecer las diferencias de un ayer Desterremos la maldad para formar nuestro ideal Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz Y canto así, seamos como hermanos al vivir Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz Y canto así, iguales todos somos al morir Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz Y canto así, seamos como hermanos al vivir Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz y canto así, iguales todos somos al morir Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz y canto así, seamos como hermanos al vivir El viaje de la muerte Y canto así, seamos como hermanos al vivir Y canto así, seamos como hermanos al vivir Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth Elizabeth, Elizabeth Otros brazos quisieron alejarte de mí Y otros besos creyeron que me olvidaba de ti Mi vida no, no, no existe tan lejos de ti Mis días transcurren tristes, quisiera morir sin tu amor Elizabeth, Elizabeth, sin tu amor Vuelvo atrás en mi vida y aún escucho en tu voz Mil palabras perdidas de un poema de amor Perdóname pues y olvida rencores de ayer Recobra la fe perdida en nuestro querer Elizabeth, vuelve a mí Elizabeth, Elizabeth, vuelve a mí Perdóname pues y olvida rencores de ayer Recobra la fe perdida en nuestro querer Elizabeth, vuelve a mí Elizabeth, vuelve a mí ¡Vuelve a mí, Elizabeth! ¡Vuelve a mí, Elizabeth! Un día gris llegó tu hastío Y en mi alma no quedó sino el vacío De los días tan felices que vivimos De los sueños fugitivos del ayer No sé ni a dónde iré No has de saber lo amargo que es mi llanto Mi tristeza, mi dolor, mi desencanto No has de saber lo mucho que he sufrido Sin cariño, sin amor, sin un amigo Amanecer de nuevo entre tus brazos Sentirte aquí junto a mi corazón Poder vivir la luz de nuevos días Es la razón por la que esperaré Que vuelvas otra vez Busco tu amor Y busco en vano Solo encuentro soledad entre mis manos Bebo vino que entorpece mis sentidos Y adormece esos días de dolor No tengo ya valor Como un ladrón recorro nuestra casa El salón, el jardín, nuestras acacias El camino tantas veces recorrido Que recoge mis lamentos y tu olvido Amanecer de nuevo entre tus brazos Sentirte aquí junto a mi corazón Poder vivir la luz de nuevos días Es la razón por la que esperaré Que vuelvas otra vez Amanecer de nuevo entre tus brazos Sentirte aquí junto a mi corazón Poder vivir la luz de nuevos días Poder vivir la luz de nuevos días Es la razón por la que esperaré Que vuelvas otra vez Por algún salón, el ritrón Ah, sí, gracias, gracias, gracias. Es la razón por la que esperaré Flor nacida en un jardín de invierno de cristal Que creciste triste bajo un frío rayo de sol Tú que creíste equivocada que el amor era pecado Y tanto empeño pusiste en guardar tus encantos No dejes que el tiempo, flor de invernadero Pase y te marchite y queme así tus sueños Ven conmigo y vuela, donde brilla más el sol Tú nunca escuchaste de la fuente el murmurar Ni envidiaste al vuelo de la alombra, ni su libertad Nunca sentiste la lluvia tu rostro azotar Ni la caricia del viento alegró tu pena No quiero que seas flor de invernadero No quiero que muera sin haber visto el cielo Ven conmigo y vuela, donde brilla más el sol Ven conmigo y yo te enseñaré lo más hermoso del amor O te llamo Amor mío, otra vez Vuelvo a decirte que te quiero más de ayer Sé que mañana hemos de vernos nuevamente Pero hoy no puedo estar sin ti Sé que esta noche has de salir con otra gente Mas no te olvides de mí Por todo aquello que ha pasado Perdona, perdona y olvida por los disgustos que te he dado Perdona, perdona mi vida Y si es que no he sabido hacerte feliz De veras que lo siento Perdona, perdona Si perdona, perdona Perdona Perdona, perdona mi amor Perdona, perdona Perdona, perdona mi amor Sé que esta noche has de salir con otra gente Mas no te olvides de mí Por todo aquello que ha pasado Perdona, perdona y olvida por los disgustos que te he dado Perdona, perdona y olvida por los disgustos que te he dado Perdona, perdona mi vida Y si es que no he sabido hacerte feliz Perdona, perdona, perdona Gracias por ver el video Tan honrado y tan señor Que jura que te quiere cada día un poco más Y que te llevará mañana ante el altar El hombre que comparte cada noche tu soñar Ese hombre ante quien tú no tienes casi voluntad El hombre que te besa al despedirse en tu portal Y te promete quererte de verdad Mas no te quiere No, no te quiere Y nunca sentirá nada por ti No, no te quiere No, no te quiere Y nunca te querrá Lo mismo que te quise yo Ese hombre que es tu vida y que te hace tan feliz Ese hombre que sonríe caminando junto a ti Ese hombre tan alegre, tan humano y tan gentil Y que te dice que te quiere solo a ti Mas no te quiere No, no te quiere Y nunca sentirá nada por ti No, no te quiere No, no te quiere Y nunca sentirá nada por ti No, no te quiere No, no te quiere No, no te quiere Y nunca sentirá nada por ti No, no te quiere Yo sé que soy ese alguien Sin que un día Adentraré en tu vida Para darte su corazón Mas sé que hoy solo vive soñando Y he de estar esperando Para darte mi corazón Pero cuando en mis brazos Sientas mi calor No habrá nadie No habrá nadie Que te aparte De mi gran amor Tendré que andar Entre luces y sombras Recorriendo el camino Recorriendo el camino Que el destino Que el destino me señaló Pero cuando en mis brazos Sientas mi calor Sientas mi calor Para darte mi corazón Para darte mi corazón Para darte mi corazón La 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 La, 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 la...